Viviendo esta temporada muy exitosa nuevamente, ¿no? Sí, feliz. Bueno, hoy empezamos la semana, martes, con salas llenas, eso es muy bueno. Así que he prendido fuego, con ganas de hacer la segunda, que ya arranca. Y bueno, disfrutando, disfrutando todo lo que va a pasar. En la crítica decisión de 360 vos se destacó el cambio que hubo actualmente tuyo. ¿Vos lo notaste también? Sí, yo me siento más seguro, más tranquilo. Y tampoco me llamó Peter. Entonces, también me saqué el peso de ese lado. Y puedo jugar mucho más sin jugar con el personaje que yo era. Y que además la historia siempre iba por lo mío y con los Paula. Así que ahora trato de divertirme, estoy más seguro, escuchando a los que saben. Este año fue una espectadora muy especial, ¿no? Hoy lloraba y se tuvo que ir, pero bueno. Sí, dos espectadores especiales, porque Paula siempre estaba al lado mío y Olivia. No, es muy importante para mí que estén. Yo agradezco mucho la decisión de Pau de acompañarme toda la temporada. Saber que vuelvo a casa y están ellas, o todas las veces que vienen al teatro. Es muy lindo y eso me hace estar muy tranquilo. Pedro, ¿te preocupa mucho eso de estar en ADEP, de estar primero, de estar segundo? ¿Es algo que a vos te influye mucho o no? Digo, vos sos un tipo de televisión también, que tiene reining siempre. Sí, obvio, es obvio que estoy metido y trato de que, bueno, que nos vaya muy bien. Pero bueno, la respuesta de la gente acá es maravillosa. Yo hasta ahora siempre estoy más metido con el guión y de tratar de cambiar algún chistecito o algo que esas cosas. Pero sí, uno se fija obviamente porque labura de hecho. Pedro, este año están nuevamente nominados los premios Figura 360, así que toda la campaña por Twitter. Y bueno, vienen bastante bien, tanto Más en Imposible como vos con Figura. Bueno, yo no soy de hacer muchas campañas, de pedir cosas, porque me da mucha vergüenza. No lo hacía ni siquiera en el bailando, en el famoso 13-0-13. Es algo como que me da vergüenza, no lo sé. Yo he recibido el premio y siempre estoy muy agradecido. Pero bueno, están manos de las chicas que sí. Se viene el tercero, parece. Bueno, ojalá, ojalá. Las veces que me lo dieron, es muy lindo, lo tengo en mi casa, en mármol. ¿En qué lugar lo tenés? Tengo en mármol, lo llevé ahí a mi casa, de toda mi vida y lo tengo ahí en una repisa en el libro. Bien delicado. Sí, sí, sí. Venga, muchísimas gracias.